Va a levantar Sosa, pierna derecha, aquí para el gol, para el gol Del topo reintería, gol De Jaguares, gol De Andrés el topo reintería, ahí se le llevó con el cuerpo y la metió Que es lo importante, la clavó para el 1 a 0 Al minuto 19, después de este cobro de tiro de esquina, comenta René Huedekín Bueno, dos peinadas antes del gol que finalmente genera Andrés reintería Mira, esta es la primera peinada, la segunda, la baja de pecho y no alcanza a rematar con derecha El movimiento ya deja sin chance al arquero que va para un lado Pero la pelota va para la izquierda y realmente cuando trata de reaccionar Santiago Londoña La pelota ya está adentro Creo que encontró realmente facilidad en la 5.50 Luego esa doble pelota que se peina Merced a un centro que genera el venezolano Eduardo Sosa Para que de pecho Andrés el topo Quería asociarse por la vista, pero interrumpe aquí Viene el hombre de Envigado en largo aquí para que intente ganar Adel Maza que llega, Maza que la baja, Maza para castigar Maza que se acomoda y el centro bueno ahí para el empate Betancur, la pelota dentro, gol Gol ¡Gol! ¡Denvigado! José Hernández Chávez el que la clava Al minuto 34 Viene el empate uno por uno ¡Qué buen toque de Maza! Interviene Betancur y Hernández que clava el balón para el uno por uno Minuto 34 René Guedequín Bueno, el trabajo de Maza fue interesante Primero le gana Israel Alba Y después lo encara y lo lleva sobre la raya Y ese movimiento genera que dos jugadores estén atentos a la acción Pero descuidan al hombre que estaba ingresando con las 18 yardas Que es justamente el que toma la pelota Y el que toma la pelota finalmente encuentra la posibilidad de marcar Justamente apretado José Hernández la igualdad en el compromiso Es decir, se dejó central desde la zona derecha En fase ofensiva del equipo Envigado No se referenció bien la marca por parte de Israel Alba